Ahora si te paro, te paras con la derecha, que la tome a la altura del hombro, que la tome a la altura de los brazos, cambio, frente a brazo, llano y exhalo, se activa, estiramiento hacia atrás, brazos, uno, dos, tres, ahora si, mi dedo, uno, dos, tres, otro lado, cinco, seis, un pasito hacia atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, bien, bien, ahí me quedo, ahora si, suelta tu madera, suelta tu madera para que salga un paso suave, un paso suave hacia atrás, y así vas soltando la cintura, es más fácil después bailar otra vez en el hombro, ¿vale? Tiempo igual, cinco, cinco, seis, por el mochi, ya empecé, cuatro, tres, dos, uno, cinco, venga, ahí va, ya vamos como soltando, José, ¿vale? Va soltando el cuerpo, ahora cerramos nuestro piecito, pasito al frente, pasito al frente, pasito al frente, pasito al frente, pasito atrás, Quedamos, con todos los velocidades que te dé el cuadro, vamos a tocar veinte, velocidad, velocidad, diez, nueve, ocho, siete, seis, siete, cuatro, tres, dos, uno, ok.